Vuelve la gran feria de vivienda de Da Vivienda del 2 al 4 de junio y nosotros en Fénix Construcciones le tenemos los dos mejores proyectos de la sabana norte de Bogotá. Pío Nuno Condominio Club, el proyecto más exitoso de Bogotá y alrededores y nuestro cortijo de Cajicá con la mejor relación costo-beneficio. Del 2 al 4 de junio vas a encontrar excelentes beneficios en nuestras salas de ventas con Da Vivienda, tasas de interés la más baja del mercado, financiación hasta del 90%, excelentes bonos de descuento y preaprobaciones en línea. En Pío Nuno Condominio Club vas a encontrar bonos hasta de 2 millones 500 y en nuestro cortijo de Cajicá espectacular bono de hasta 8 millones 500. Los esperamos del 2 al 4 de junio.